Esto no es radio por 99. El jueves pasado había sucedido o sucedió un hecho específicamente en la calle Cuarta con Humanitaria. Eso es ahí en Sánchez y Sabelita. Quiero hacer claro algo personal que yo tengo y se lo digo a los demás. Sin quitar si son amigos o no. Hay personas que salen del país y vienen 5 años, 10 años, 3 años, 15 años después. Buscan los amigos de los barrios y en ocasiones a veces ni sabemos qué han hecho esa persona en esos países. Estados Unidos, Centroamérica, España y las islas. Ojo, no estamos diciendo que en este caso es algo semejante, pero sí extraño. Donde en el Sánchez y Sabelita, que se ha vuelto un lugar, tierra de nadie. Donde un grupo de vándalos se enfrenta entre ellos, atracos, muertes, pero esta del joven Miguel Ángel Áfila Reynoso y de Juan Elías Salcedo. Mientras estaban en un colmado a eso de las 10 de la noche, observamos cómo estos motoristas, lo van a ver en YouTube, están monitoreando el área. Van, vienen, entran al colmado, compran un refresco y luego van al lugar y matan. Ahí ustedes ven donde el sicario anda huyendo, corriendo. Y ahí después de, a ver, míralo ahí, ahí lo van a ver, ahorita en YouTube, ahí él sale corriendo, puede colocarse porque quité el audio y quité todo, porque todos los días aprendemos más de esto. ¿Qué sucede? Bueno, que entra al colmado, Pedrito, y de manera rápida y sin vacilar, mata al joven Miguel Ángel Áfila, quien había llegado recientemente de España. Tres disparos en la cabeza, coño, tres disparos, el tiempo que tenemos con el sicariato te indica que es algo asegurado. Trata de que quede muerto el joven Miguel Ángel y el amigo que estaba junto con él, disfrutando Juan Elías Salcedo, y también la novia de este, llamada Dayanet Rosario, que recibió un disparo en el pecho. Y tengo la información que también iban a matar a la mamá y el abuelo, pero se salvaron porque estaban en el aposento. Repito, el video usaban los jóvenes de arriba hacia abajo, entran al colmado de que supuestamente a comprar un refresco, mientras el otro está esperando. Y ahí, sin vacilar, pues le quitan la vida a estos jóvenes, pues que mostramos ahora mismo. Tengo que decir que no se ve del caso hasta que Santiago me lo había dicho el jueves. Míralo ahí, el de la gorra es el joven que recientemente había llegado de España, y el de al lado es el amigo. La joven Dayanet me dice que está fuera de peligro. Veo que las redes están totalmente, pues, etiquetándome, y me doy cuenta porque Santiago me lo dice. Cuando yo investigo el caso, este joven, atención a los familiares, porque aquí hay que ser claros. Primero, voy a mostrar la información de quienes, a quienes buscaron, porque la policía no ha dicho nada. El jueves, viernes y hoy el lunes, pues vamos a ponérsela cómoda. Yo sé que están escuchando el Departamento de Criminal, de Investigaciones Criminales, de CRIM. También se acercaron para quitarle la vida a este joven, Miguel Ángel, se acercaron a los llamados, para que ustedes vean cómo funciona este país, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, a los chilenas. ¿Quiénes son los chilenas? Bueno, es un grupo de jóvenes que controlan los juandules, las cañitas, y se acercan a ellos para que buscara el sicario, para quitarle la vida a este joven. Pero como este país nos sirve, vamos a mostrar principalmente el cabecilla de esta agrupación llamado Godo, o Gordo. Miren, miren, miren cómo parte de la cabecilla de los chilenas. Perdón. Mírenlo aquí, lo van a ver ahorita en YouTube. Tienen 19 segundos, eso no molesta. Ahí están las almas y están todos. La información que tenemos es que se acercan a ellos para poder buscar y quitarle la vida a este joven, Miguel Ángel. Uno de los principales cabecillas, vamos a seguir haciendo el trabajo de la policía, de verdad que no. Mírenlo ahí, el llamado Godo, mírenlo ahí. Lo van a ver en YouTube para que la policía esté cerca. ¿Cómo es determinar esto? Y aquí, las almas de fuego que muestran a diario. Miren cuántas almas de fuego, mírenlo ahí. Un país está así, está un país que viene. No hay nada que buscar. Entonces son las almas de fuego, llamados a los chilenas. Ellos, con esa información de que había un señor que había venido de España, mi fuente me dice que se acercan a ellos para poder ubicar a Miguel Ángel. Tienen una conexión con dos sicarios muertos recientemente por la Policía Nacional, que son los llamados, aquí lo tenemos, Pichón y Aria Yael, que fueron asesinados por la Policía Nacional en un intercambio de disparos. Gracias a Dios que llegó rápido el intercambio de disparos. Y a ellos, hermano Guayabo, esta banda de los chilenas, se habían acercado a ese grupo, que aunque ya haya él y Pichón no está, pues eso sigue a su cuarta ahí en Mano Guayabo, donde busca la información para quitarle la vida a este joven que está acá. Ahora bien, ¿cuál es la información que nosotros tenemos? Sabemos que este joven había llegado de España recientemente, que lamentablemente el mismo día que recibió tres disparos en la cabeza, le había nacido un niño. Las reciñas que yo he estado investigando, que tuvo este joven, repito, el nombre, Miguel Ángel Ávila Reynoso, se debe a que en España, amigos de él tuvieron un acercamiento dentro de las cuales o había participado o había negado. haber negado trabajar en un negocio ilícito, pues la policía de España había desmantelado, para que lo busquen, una operación llamada Qué Bello Capote, una operación compuesta por dominicanos, puertorriqueños y españoles, en donde esa banda dedicada a los estupefacientes se llevaba desde Parla, eso es Madrid, y desde Sanlúrca de Baremeda, Cádiz. Repito, la información que tenemos es que vino un Dimes y Directe con amigos de él para él o no participar o no querer unirse o mantenerse en silencio. La policía de España desmantela esa banda. A él le habían informado de que había sido la persona que había comunicado sobre lo que se estaba moviendo con los dominicanos, puertorriqueños y españoles. tuvo un roce entre palabras con personas ligadas a esa organización criminal, pero todo había quedado ahí. Ya nada había pasado. Obviamente, la policía de España había ya desmantelado, apresados y condenados a muchos otros. salieron huyendo a las diferentes islas. Esas renciñas o esos enfrentamientos había provocado, pues, las eraciones que no eran curables, que para él, repito, para Miguel Ángel Ávila, que es el joven de la gorra, de la gorra, vestido de rosado, que murió instantáneamente, todo había quedado así. Sale desde España a República Dominicana. No sabemos si la intención era quedarse de vacaciones o hacer negocios lícitos en la República Dominicana. En el ensanche espallado se había informado de que se estaban menoreando personas que no eran del lugar, porque ya los chilenas se conocen. Un grupo de chamaquitos de menores que hay que recordar que mataron a dos en los coquitos recientemente, llamado el clan los jamaica o el bloque de los jamaica. Cuando él llega a República Dominicana, esperan específicamente, donde tengo entendido los que eran días anteriores que lo iban a matar. Mi información, mejor amón, hay algo que va a pasar en el Sánchez Payat sobre supuestamente un joven que llegó de España que hizo una vaina allá, pero nos encontramos extraños porque este joven siempre ha sido un joven de ejemplo. Llega al país 10 de la noche, intercepta un coarmado en el momento que el joven está con el joven de los santos y su esposa. lo matan a las dos y ella se quedó de chepa con un disparo en el mismo pecho. en el motor dice mata al viejo y a la vieja, pero es nervioso, nervioso, no se dio, sale huyendo y se monta en el motor. Ahora bien, la Policía Nacional tiene en sus manos esta investigación que yo estoy diciendo ahora que pregunte quién es Godo, quién es los chilenas y cómo a ellos se le acercan para ofrecerle un trabajo de investigación o más bien un trabajo de sicariato en donde yo me molesté sobre lo de Wander Franco. A mí no me importa Wander Franco, es que este país no entiendo que va a teledirigir la cosa a una menor. Vamos con con este señor. 10 años, 100, a mí no me importa. pero también me gustaría que la protección o que la justicia o que la ley de niños y niñas adolescentes sepan que aquí hay barrios que se alquilan menores. Siempre lo he dicho. Y en Boca Chica se sabe, en Sosúa se sabe. Se sabe en Boca Chica, se sabe en Sosúa. Bajen a cualquier de nuestros barrios y mira, a fulano, ¿cuánto? Tanto. Y usted le da a ese menor, aquí hay dos litigantes, tres litigantes que saben cuál es el truco. Úsalo con un menor que no coge dos meses de prisión porque te quitó un problema. Tú le diste 10 mil pesos, 15 mil. Si le da 30, 20 para que te consiguió y 10 mil pesos al menor. entonces aquí hay que hacer la cosa desde raíz. Cristian Casablanca dice algo que es cierto. Usted quiere terminar el problema. Una menor va a un hospital a dar la luz. Usted la detiene. ¿Quién la embarazó? Vamos a buscar el padre. Poco hay que decir la verdad. Entonces, esos menores que forman los chilenas se le acercan para que busquen los sicarios, para quitarle la vida a este joven. Específicamente ¿qué hizo? En el operativo ¿qué bello capote? No sabemos si participó. No sabemos lo que hizo. Lo que sí sabemos es que tuvo un enfrentamiento con alguien o por no participar o por no querer un tiña y el silencio a desmantelar esa organización. Me imagino yo que a él lo señalan como eso. Ahora, esa es la renciña que los medios de comunicación señalan que empezó en Europa específicamente en España y llega a República Dominicana. Lamentablemente ahí no hay nada que buscar. Repito, no hay nada que buscar porque las órdenes directas para la muerte de ese joven llegó desde España que va a hacer la policía de aquí. Pregunto ¿qué va a hacer? Bueno, yo me imagino que yo me imagino que si tienen a los grupos identificados un acuerdo con la Interpol de España podía identificar a quienes ordenaron la matanza criminal de tres disparos asegurados en la cabeza del joven Miguel Ángel. Era una azotea, era un colmado. Ahora bien, el mandado era limpiar por total todo el que estaba ahí y le digo al tío que te veo hablando en los medios de comunicación esposo también del joven otro señor que ahora no recuerdo el nombre y al abuelo y a la madre que se salvaron de casualidad con ustedes van a terminar el trabajo. Observen el tío cuando conversa acerca de eso. Solamente no hay que estudiar psicología porque ustedes se den cuenta que hay un trasfondo de lo que él habla. Entonces ustedes tendrán que mudarse del barrio no esperen que la policía lo va a proteger la única manera en la cual ustedes pueden protegerse es decir la cosa como es y yo me imagino que no solamente salir de ahí para España no van a poder irse. La eliminación del joven Miguel Ángel es con una reciña de una organización de España que fue luego desmantelada por la policía española llamada Capote aquí está para dar exclusivamente quién es qué bello Capote solamente ustedes buscan y vas a ver la desmantelación de esa banda pero con solamente eso es que se está hablando ahora que el ensanche Isabelita se ha ido de la mano ahora tenemos 11 meses hablando en Sánchez Isabelita donde los colmados no digo yo los colmados están cerrando a las 9 de la noche y a las 10 por una banda llamada los chilenas que andan ahí arrasando que salen porque yo no entiendo como este país haciendo TikTok enseñando armas de fuego con un rosario con un rosario de muerte ahora van a hablar del ensanche Isabelita ah porque mataron lamentablemente a ese joven ahora yo no hice ni lo que hizo ni lo que no hizo ahora este país no puede continuar de las manos de decir maten tengan dinero y maten a ese entonces termino diciendo que los familiares del joven Miguel Ángel tomen precaución porque los sicarios no han completado el trabajo de las muchísimas Caperno genauso lectric chegou 確 her es deficiency inki сы aru